Hace tres años descubrimos una nueva forma de disfrutar del deporte. Gracias al esfuerzo conjunto de los profesionales de la Fundación Gel Gallarre y la Asociación Aspado, el PADER se ha convertido en una actividad habitual para las personas del centro. Uno de nuestros objetivos es la práctica del deporte en un entorno inclusivo. Esto no sería posible sin la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos cede sus instalaciones de manera altruista. La verdad es que ha sido muy bueno para nosotros, porque nosotros practicamos este deporte, él nos ha visto desde siempre y nunca ha querido meterse en una pista con nosotros. Los fines de semana pensando en el lunes porque tiene padeo. Pues mira, nos pareció en casa muy buena idea, porque además pensando que para él podría ser también una forma de expresarse y de moverse. Ha sido él quien salió bien, se lo propusimos y dijo que sí. Encantado que estamos de que venga él. Y una vez tan contento. Bueno, pues hemos notado mucho más autonomía personal, está mucho más ilusionado. Más, diría yo, equilibrio. Más sociable. Más responsables. Él sabe cuándo tiene cada actividad. Bueno, pues la evolución es absolutamente ascendente. O sea, en función del nivel, pues tenemos chavales que ni tan siquiera podían coger una pala y ahora mismo perfectamente cogen la pala, la levantan, buscan la pelota. Chavales que te pueden jugar perfectamente un peloteo con más de 10, 15 bolas. Nosotros lo que hacemos es, hacemos grupos y funcionamos en función del nivel que tengan. Así que cualquier persona, casi te diría que de cualquier edad, podría jugar al padel. Cualquiera. Animamos a todas las personas con discapacidad a practicar este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!